Somos los hijos del Altísimo Jesús El camino, la verdad y la luz Somos tus hijos y nada nos detendrá Nadie puede apagar tu amor Vamos a cantar de tu amor Por siempre el miedo no tiene lugar Tú estás presente Vamos a luchar contra toda corriente No vamos a mirar atrás De tu mano solo caminar El enemigo no nos detendrá Tú eres más fuerte Somos los hijos del Altísimo Jesús Del camino, la verdad y la luz Somos tus hijos y nada nos detendrá Nada puede apagar tu amor Vamos a cantar de tu amor Por siempre el miedo no tiene lugar Tú estás presente Vamos a luchar contra toda corriente No vamos a mirar atrás De tu mano solo caminar El enemigo no nos detendrá Tú eres más fuerte No vamos a cantar de tu amor No vamos a mirar atrás 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 Vamos a cantar de tu amor por siempre Miedo no tiene lugar, tú estás presente Vamos a luchar contra toda corriente No vamos a mirar atrás Donde tu mano es solo caminar El enemigo no nos detendrá Tú eres más fuerte Donde tu mano es solo caminar Donde tu mano es solo caminar